El líder sindical del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, Francisco Paul Gámez Vázquez, llevó a huelga a los colaboradores de la dependencia. Todo ha parado con la Junta de Concelección y Arbitraje desde el año 2016. Mediante pláticas y reuniones, se llegó a un convenio con el director general. La crisis ocurrió el 25 de octubre del 2017, cerrando las instalaciones del INIFAP. Sin embargo, la Junta archivó el expediente, lo que tomó como consecuencia que personal sindicalizado se fuera a demanda ganando la primera y segunda instancia. Gámez Vázquez comentó que el director general los demandó con intención de que fueran recluidos en institución penal por un delito que solo meritaba ámbitos laborales. El director regional ordenó a tres directivos que fueran y nos ratificaran la demanda, se inconformaran con la decisión del Ministerio Público y nos llevaron en calidad de imputados a la PGR en Guanajuato. Ahí el juez nos aclaró que esa era una situación laboral que debíamos de resolverla en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Pero ellos querían cambiar la denuncia en lugar de que fuera un despojo, que fuera una oposición, una obra pública. Ese es un delito grave que amerita cárcel. Nos querían encarcelar a 17 investigadores que hemos elaborado aquí 25 o 30 años, sin ningún antecedente penal ni nada. Entonces, es soberbia, es necedad. Y el sindicato a nivel nacional nos respalda y no va a permitir que esto se cera. Una de las irregularidades más trascendentales fue la pérdida de 2 millones 900 mil pesos que llegaron a las cuentas del INIFAP para la investigación, pero nunca se ejercieron y este recurso deberá regresarse al gobierno federal. A causa de ello, hay varios proyectos parados como el programa de Cebada Maltera. Después de haberles ganado los amparos, después de que el juez les dijo que no procedía, aún así todavía no nos regresan el recurso. Diez meses. Y no es el dinero. Es la humillación y la falta de respeto a nuestro trabajo, lo que nos tiene molestias. Entonces, finalmente se comprometieron y firmaron ya otro documento, que es la maravilla del WhatsApp, firmado por el apoderado legal de la institución, en donde se le da solución a las seis causales y se marca como asunto concluido la huelga el día de ayer a las 4.30 de la tarde. Otra irregularidad es que a nivel regional hay 990 plazas autorizadas para investigadores, pero solo 800 están trabajando. Y de estos, unos 170 no son reconocidos o pagados y de casi 200 lugares se desconoce si en verdad alguien está cobrando sin laboral o si el dinero se está gastando en otros conceptos. Informo para Vía Noticias, Jonathan Díaz.